Entrega el gobierno del estado los primeros apoyos económicos a sinaloenses que han sido deportados por el gobierno de eeuu el evento fue encabezado por el gobernador del estado la comisión permanente del congreso local analizará la problemática de los desaparecidos el tema será incluido en la sesión del próximo martes recupera la secretaría de seguridad pública estatal 790 mil litros de gasolina robada en lo que va del año en sinaloa pero no hay detenidos anuncia el presidente enrique peña nieto una inversión de 80 mil millones de pesos para la rehabilitación de 33 mil escuelas en todo el país atacan a un operador de servicio urbano en pleno centro de culiacán el chofer estuvo a punto de ser baleado durante un incidente de tránsito publica la uaz la relación de los alumnos de nuevo ingreso que aprobaron el examen ceneval para bachillerato y licenciatura inicia en mazatlán la discusión de delegados del pri sobre los temas de ética y rendición de cuentas rumbo a la asamblea nacional se pagará tiempo a textileros y proveedores de útiles escolares se compromete el gobernador kirín ordaz se salvó de milagro un pescador del castillo nabolato fue mordido por un cocodrilo el hombre estaba sacando almejas esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx lo puedes ver aquí en www.luznoticias.com